Dios les bendiga mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado Octubre o Diciembre bajo la ira de Dios. En el siguiente video estudio vamos a realizar un análisis acerca de los acontecimientos que pasarán minutos después del arrebatamiento de la iglesia, sucesos que marcarán el inicio del día de la ira del Señor, el cual durará varios meses, aproximadamente un año. Los eventos que vamos a describir a continuación son sucesos que se darán después de la tribulación y el regreso de Cristo por su pueblo, los cuales vimos y analizamos en el video anterior, es decir, después de los sucesos del tercer conflicto nuclear, hambres, pestes, desastres de geoingeniería, oscuridad total y caída de meteoritos. Después de estos eventos vendrá lo que es el día de la ira del Señor. Estos acontecimientos están descritos en las primeras cuatro trompetas del Apocalipsis y la Biblia los describe como el día de la ira, grande y terrible. Vamos a hacer un estudio de los acontecimientos que pasarán en la tierra justo después que Jesucristo venga por su pueblo. Caerá la ira de Dios con las cuatro primeras trompetas del Apocalipsis. Como número uno, luego de media hora literal de silencio en el cielo por la apertura del séptimo sello, los cuatro primeros ángeles se disponen a tocar las cuatro primeras trompetas. El primer evento con el cual iniciará el día de la ira del Señor será cuando la gran mayoría de volcanes que hay en el mundo entero entren en erupción, con lo cual la vegetación que esté al alcance de dichos volcanes se quemará por la lava y la ceniza. La Biblia describe este evento en el siguiente verso. Apocalipsis 8.7 Este primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Este primer evento con el cual iniciará la ira de Dios en el mundo entero será cuando los volcanes entren en erupción. Sale fuego mezclado con sangre, es decir, la lava que se puede ver acá, y quemará, acabará por completo la tercera parte de los árboles. Las consecuencias de una erupción volcánica son catastróficas. Las cenizas y los gases proyectados se dispersan en la atmósfera, impactando a todos los ecosistemas cercanos al volcán e incluso a kilómetros de distancia de su cono, principalmente debido a la acción del viento. El vapor de agua emitido durante una erupción aumenta la humedad en el área afectada. Esto contribuye con la emisión de gas a la formación de lluvia ácida y una forma de capa gaseosa densa, cuya presencia impide la penetración total de la luz solar en la superficie. Este fenómeno genera variaciones climáticas, la lluvia ácida genera acidificación del suelo y la alteración de la flora. Los gases emitidos durante una erupción volcánica tienen diversos efectos en la salud humana y animal. Como pudimos notar, las consecuencias de una erupción volcánica son catastróficas. Lo hemos visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en agosto del 2020, el volcán que erupcionó en Indonesia, el cual por un momento al mediodía tapó la luz del sol completamente, su ceniza, su vapor, en esta imagen podemos ver. O también el volcán que erupcionó en junio del 2011 en Chile, también afectó las comunicaciones, el transporte aéreo por varias semanas. Se tuvieron que cancelar los vuelos porque toda la ceniza se expandió entre Chile y Argentina, en el hemisferio sur. En este mapa podemos ver la cantidad de volcanes que hay en la tierra. Solamente el pensar que toda esta cantidad de volcanes entren a erupcionar sería algo catastrófico, algo que no se pueden imaginar. Y para el día de la ira del señor, la mayoría entrarán en erupción. Pero claro, la élite dirá que fue por causa de la inversión de los polos y de la aparición del planeta Nibiru. Miremos algunas noticias. Europa Press. La ceniza volcánica es capaz de influir en el clima más de lo pensado. Esa es una noticia de hace cinco horas. Deutsche Welle. Nueva erupción volcánica en Indonesia genera alerta aérea. Esta noticia fue hace un mes, más que todo acerca del volcán Sinabuc que erupcionó el jueves 13 de agosto del 2020. Este es el primer acontecimiento que marca el inicio de la ira del señor, la erupción de la mayoría de los volcanes en el mundo entero. El segundo evento con el cual iniciará el día de la ira del señor será cuando un gran aceroide, como una montaña ardiendo en fuego, caiga en el océano Atlántico Norte sobre la costa este de los Estados Unidos. Con lo cual producirá un gran movimiento de agua en el mundo y devastará todas las ciudades costeras de Estados Unidos. La tercera parte de los seres del mar morirán a causa de la sustancia roja que soltará dicha piedra. Igualmente la tercera parte de los barcos en el mundo serán destruidos por el movimiento de las aguas. Esta gran piedra es enviada desde el mismo cielo de Dios por un ángel poderoso. La Biblia escribe este evento en el siguiente verso. Apocalipsis 8.8 El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Apocalipsis 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad y nunca más será allá. Este es el segundo evento con el cual iniciará el día de la ira del señor, la caída de un asteroide al mar que es enviado por un ángel desde el cielo, con lo cual hará que la tierra se mueva fuertemente y producirá grandes movimientos de agua como el que estamos viendo en esta imagen. Las consecuencias del impacto de un asteroide serían devastadoras, se librarían megatones de energía equivalentes a miles de artefactos nucleares detonados al mismo tiempo, además de un gran movimiento de tierra en magnitud de 12 grados de la escala de Richter, vientos de hasta 500 kilómetros por hora y temperaturas en el punto de impacto superiores a mil grados centígrados. El impacto generaría una nube densa y lluvia de desperdicios y fuego que daría como lugar una noche eterna al no dejar pasar los rayos del sol durante un gran periodo de tiempo, las aguas entrarían en ebullición y el vapor de agua sería transferido a la atmósfera, con el tiempo se condensaría cayendo en forma de lluvia o bien de nieve, pero serían precipitaciones sucias debido a los sólidos que se encontrarían en el camino de descensos. Esto último rompería la cadena alimenticia dado que las plantas dejarían de crecer por esa falta de luz. Al igual que la erupción de los volcanes, la caída de un asteroide también traerá consecuencias catastróficas para el mundo por todos estos acontecimientos que acabamos de anunciar. Miremos algunas noticias. Firewire, este año nueva cuartel, un asteroide potencialmente peligroso pasará cerca de la tierra este mes. Noticia de hace un día. Futuro 360, potencialmente peligroso, asteroide 2020 QL2 se acercará a la tierra la próxima semana. Noticia de hace un día. El tercer evento con el cual iniciará el día de la ira del señor será cuando un cometa llamado Ajenjo caiga a la tierra y se dé paso al envenenamiento de la tercera parte de los ríos a causa de la contaminación atmosférica producida por el enfrentamiento nuclear, por la lluvia radiactiva que acaba de terminar, la nube de polvo y ceniza producida por los volcanes y la caída del asteroide y las partículas expulsadas al aire. Miles de personas morirán por falta de agua potable. La Biblia describe este evento en el siguiente verso. Apocalipsis 8.10 El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas y el nombre de la estrella es Ajenjo y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Aparte el aceroide de la Biblia nos dice que un cometa, una estrella como una antorcha caerá a la tierra, o sea que no son uno sino dos piedras, una más grande que la otra, las que caerán en la tierra. El aceroide caerá al mar y esta piedra más pequeña que se llama Ajenjo caerá en la tierra con lo cual marcará el inicio para el envenenamiento de las aguas. No es que la estrella envenene las aguas sino que por todos los acontecimientos que han pasado hasta el momento contaminarán la atmósfera y por ende caerán y contaminarán los ríos, la lluvia radioactiva, la ceniza volcánica y los escombros y las partículas expulsadas por el asteroide que cayó en el mar. Las consecuencias. La lluvia radioactiva es el material radioactivo residual impulsado a la atmósfera superior después de una detonación de un armamento nuclear, llamado así porque cae del cielo después de que la detonación y la onda de choque han pasado. La cantidad y la extensión de la lluvia radioactiva es un producto del tamaño del arma y la altitud a la que se detona. Estas serían las consecuencias de este primer evento. El segundo evento, la lluvia volcánica. De igual forma, el agua superficial del lago, ríos y quebradas tienen mayor riesgo de contaminación porque es más fácil el contacto de los residuos arrojados por el volcán con el agua. La precipitación de ceniza es uno de los mayores impactos que altera las características del agua. Esto no solo impide a los usuarios consumir el agua sino que además puede afectar a las condiciones de vida de los organismos acuáticos de cada ecosistema a causa de los agentes contaminantes inorgánicos solubles en el agua. Tanto el enfrentamiento nuclear como la caída del asteroide como los volcanes contaminarán completamente la atmósfera y como esa atmósfera está contaminada todas esas partículas caerán en los ríos y en los lagos envenenando la tercera parte de las fuentes bebibles. Un dato curioso, en 1986 la central ucraniana Chernobyl fue evacuado debido a un accidente en sus reactores. Lo que me llama la atención es que la palabra Chernobyl en ruso significa ajenjo. Es decir, este suceso nos da un indicio de que por culpa del enfrentamiento mundial es que las aguas se van a envenenar, se van a volver ajenjo, se van a volver amargas, no se podrán tomar tanto por este enfrentamiento como por los volcanes como por la caída del asteroide. Quería traerles a colación este dato acerca de la palabra Chernobyl, ese desastre nuclear en 1986 debido a un accidente en uno de sus reactores. Pero lo curioso es que la palabra Chernobyl significa ajenjo. Miremos algunas noticias. Publímetro Chile. Estudio científico tardó 75 años. Las armas nucleares generaron cáncer por lluvia radioactiva en Nuevo México. Noticias de hace una semana. El diario punto es, nubes más gruesas y densas. La repercusión de los ensayos nucleares en la atmósfera. Noticias de hace una semana. El cuarto evento con el cual iniciará el día de la ira del señor será cuando la tercera parte de la luz del sol, es decir cuatro horas aproximadamente, y la luz de la luna sea ocultada por toda la contaminación atmosférica que está en ese momento en el mundo. Debido a las erupciones volcánicas, la caída del asteroide y el enfrentamiento mundial nuclear. Los primeros días luego de que pase estos acontecimientos, el mundo vivirá una oscuridad total. Iniciará una mini era del hielo, dado a que las temperaturas en la tierra descenderán varios grados, dado que la luz del sol no atravesará la atmósfera contaminada. Se vivirá un invierno nuclear y un invierno volcánico. La Biblia describe este evento en el siguiente verso. Apocalipsis 8.12 El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. No es que el sol, la luna y las estrellas sean heridos, sino que la luz que ellos irradian no se podrá ver por la tercera parte del día ni en la tercera parte de la noche. Toda esa contaminación que va a estar en la atmósfera tapará la luz solar y como les dije, los primeros días será oscuridad total, pero a medida que pase el tiempo dicha oscuridad irá menguando. Se vivirá en la tierra un invierno nuclear y un invierno volcánico. Las consecuencias de esta cuarta trompeta. Un invierno nuclear es el fenómeno climático que seguirá la detonación de varias decenas de armamento nuclear. Este arsenal causaría unas grandes tormentas de fuego que elevarían a la atmósfera humo, polvo y un sinfín de partículas que terminarían en la estratosfera y acabarían diseminándose por toda la tierra. Esas mismas partículas lo que hacen es absorber la luz solar, haciendo que suba la temperatura en la estratosfera y provocando que disminuya la temperatura en la capa terrestre. Al no poder filtrarse los rayos solares, muchas especies vegetales morirán, lo cual afectaría la cadena alimenticia. Todo esto hace parte de un invierno nuclear. Ahora, un invierno volcánico es el fenómeno debido a la reducción de temperatura motivada por la presencia de la atmósfera de ceniza volcánica y partículas de ácido sulfúrico obstaculizando el paso de los rayos del sol. Este fenómeno suele originarse tras una erupción volcánica. Miremos algunas noticias, ABC.es, confirman un invierno nuclear en todo el planeta si hay un enfrentamiento total entre Estados Unidos y Rusia. Es una noticia que se publicó el 29 de agosto del 2019, hace un año aproximadamente. Noticias de la ciencia y la tecnología, el fin de la tierra, supervolcanes y grandes movimientos de agua. Noticia del 30 de marzo del 2020. Como podemos ver, el día de la ira del Señor es un día lleno de angustia total, dolor, sufrimiento, oscuridad, aprietos y alboroto, el cual vivirán los habitantes de la tierra que no quisieron arrepentirse y no se fueron con Cristo en el arrebatamiento de la iglesia. A través de todos estos sucesos, Dios castigará la altivez y soberbia de los hombres. En resumen, el día de la ira del Señor es sobre toda la tierra, la cual quedará devastada, y sobre todos sus moradores, y será un día y tiempo de angustia y mucho dolor, a causa de los sellos del apocalipsis y las cuatro primeras trompetas. Las personas que se queden tendrán que lidiar varios meses, es decir, aproximadamente un año, con el hambre, las pestes, la sed, la oscuridad, la contaminación del aire, la radiación, sin electricidad, sin medios de transporte, sin comunicaciones, sin gobierno y sin ley, antes de que inicie el nuevo gobierno en el mundo. La Biblia describe el día de la ira del Señor en el siguiente pasaje, Sofonías 1.14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es claro este texto de la palabra de Dios donde nos narra todo lo que se sentirá, lo que pasará en el día de la ira del Señor. Es un día en el cual gritará allí el valiente, aquella persona que se crea valiente, cuando vea todos estos acontecimientos gritará de espanto, de dolor, de aprieto, del alboroto, de toda esa tribulación que estará viviendo por causa de los acontecimientos que acabamos de describir. Angustia, dolor, muerte para las personas que no se fueron en el arrebatamiento de la iglesia. Todos estos acontecimientos no lo vivirán las personas que se arrepintieron, porque ellos se irán antes cuando Cristo venga por su pueblo y solamente se quedarán aquellos que no reconozcan a Dios. Ahora bien, quiero comentarle lo siguiente. No sé si ustedes han visto o han escuchado la película llamada Mad Mats, del año 1979. Pues resulta que investigando un poco acerca de esta película encontré unos datos interesantes que nos refleja el escenario que se vivirá después del día de la ira del Señor. Miremos esta reseña. En un futuro apocalíptico marcado por la escasez de agua, petróleo y energía, crisis económica y el caos social, las pandillas de facciones dominan las carreteras de Australia, donde no existe presencia del Estado por la crisis económica. Se puede apreciar un entorno desordenado y distópico, mientras la sociedad se desintegra en el país. Esta es una pequeña reseña de esta película. Me llama la atención que está hablando prácticamente de un escenario post apocalíptico, donde hay poca agua, donde hay poco petróleo y energía, donde hay una crisis económica. Es decir, nos está narrando un escenario después del día de la ira del Señor. Pero lo que más me llama la atención de esta película es lo siguiente. Veámoslo aquí. La película Mad Mats está ambientada en el año 2021 en Australia, donde el petróleo, el agua y la energía son ya bienes escasos. El caos social impera en un mundo que ya no es como conocíamos y la ley en las carreteras la imponen las pandillas. Increíble que la élite cuando hizo esta película Mad Mats la ambientaron en el año 2021, dando como un escenario post apocalíptico. Pero nos están dando un mensaje subliminal que en el año 2021 el mundo estará en un desorden, en un caos, en crisis económica, en escasez de agua, petróleo y energía debido a todos estos acontecimientos que sucederán durante el día de la ira del Señor. La pregunta es ¿por qué la élite hace esta película Mad Mats y dice que el ambiente de esta película es el año 2021? La respuesta es muy sencilla. Ellos desde hace 50 años conocen la fecha del arrebatamiento de la iglesia y del día de la ira del Señor, que es la misma fecha, por la profecía de las siete semanas de Daniel, la cual tú puedes ver en el vídeo número 3 de este canal. Esa profecía marca el año del inicio del fin, porque esa profecía es la base fundamental de los tiempos del fin. Sin esa profecía absolutamente no se puede armar este rompecabezas del tiempo del fin. Por eso la élite desde 1979 había sacado esta película indicando que en el 2021 venía un escenario post apocalíptico donde iba a faltar el agua, el petróleo, la energía, donde no iba a haber ley ni presencia del estado. Ese es el escenario el cual vivirán las personas que se queden, donde tendrán que luchar por existir los primeros meses debido a la escasez de alimentos y recursos naturales. Pero claro, para la élite este día de la ira de Dios y sus posteriores meses no los va a tomar por sorpresa, dado que ellos tienen sus refugios, bunkers, ya construidos desde hace ya varios años. La Biblia nos confirma esto en el siguiente verso. Apocalipsis 6.15 Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, cae sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Es interesante como la palabra de Dios nos dice que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los que gobiernan el mundo. Cuando pasen estos acontecimientos que acabamos de nombrar, ellos van a estar escondidos en sus cuevas. Bunkers de lujo para disfrutar el apocalipsis. Desde el 2016 ha crecido la demanda de refugios aptos para sobrevivir al fin del mundo. Bunkers que valen millones de dólares. Bunkers para multimillonarios. Así se prepara el 1% para el apocalipsis. Así son los bunkers de los ricos para sobrevivir al fin del mundo. Con lujos, con bastante reserva de alimentos y de agua potable. Ellos saben perfectamente lo que viene para el mundo. Ellos van a estar refugiados, van a estar escondidos. Por eso es que después del arrebatamiento de la iglesia y después de la ira del señor, no aparece en escena el anticristo de una vez. El anticristo está escondido junto con la élite mundial y solamente después de un año es que aparece en escena el anticristo. Cuando ha bajado la ira de Dios, cuando el ambiente se ha descontaminado un poco, cuando los ríos se han descontaminado, cuando la tierra se ha descontaminado un poco. Hasta ese momento es que aparece el anticristo. Por eso desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo no hay siete años sino ocho por causa del día de la ira del señor. Este texto me recuerda también a la película 2012 donde los grandes ricos, los poderosos habían comprado sus tiquetes a las arcas donde ellos iban a estar seguros más el resto de la población mundial iba a sufrir todos los acontecimientos.